¡Suscríbete al canal! Que pensé que iba a cambiarlo todo, pero me equivoqué Si supieras lo mucho que extraño tu sonrisa Esos labios, esos ojos que adornan tu cara Si supieras cuánto extraño tu mirada Tu bello sonreír siempre me hacía vivir Que despertaba enamorada en mis mañanas Y hoy te marchas y me dejas solitario en este mundo Sin saber si soluciono mis problemas y los tuyos Que también se hacen míos porque quieres alejarte Y me dices que solo piensa en dejarte Y aún no lo has pensado porque no te has dado cuenta Muchas veces te he buscado, te he llamado y te niega ¿Quién pretende acabar con tantos años de este amor? Te pedí perdón y es porque aún te alejas No me dejes El tercero, amigo Luis Farid y Boca de San Impulsando el Vallenar Aunque pienses que he quedado solo No es así Quedan esos recuerdos que hice Junto a ti Todo el tiempo estarán conmigo Donde vaya Espero que tú hagas lo mismo Donde estés Esas cartas que dejabas en mi habitación Las conservo aquí en el cobre de mi corazón Y mi almohada me pregunta por ti Hay un vacío aquí No sabes dónde ir Ve y búscala y dile que aún la amas Y hoy te marchas y me dejas solitario en este mundo Sin saber si soluciono mis problemas y los tuyos Que también se hacen míos porque quieres alejarte Y me dices que solo piensas en dejarte Y aún no lo has pensado Porque no te has dado cuenta Muchas veces te he buscado Te he llamado y te niega ¿Quién pretende acabar con tantos años de este amor? Te pedí perdón y es porque aún te alejas No me dejes No me dejes